¿Ya? Venga, güey, con todo. Venga, está muy buena, ¿eh? Hola, ¿qué tal? Les habla Mike. Y hoy les voy a hablar de esta vía nueva, pero a la vez no nueva, que se llama el diedrito. Es una vía de escalada tradicional. ¿Y por qué digo nueva, pero no nueva? Es nueva porque recientemente Maho García limpió la línea. O sea, estaba... Siempre ha estado esta línea y, de hecho, el primero en escalarla en libre fue Don Luis Dardón, me parece, en 1982 o por ahí, ¿no? Y, de hecho, la hizo en solo, en free solo. Pero, pues, estaba en muy malas condiciones la vía. De hecho, estaba llena como de lianas, con muchas piedras sueltas muy grandes. Ahora que limpió Maho la vía, tiró unas lajas como del tamaño, pues, así como de una pantalla de televisión, no sé, de 50 pulgadas, pero, pues, de roca sólida, ¿no? Entonces, pues, sí, quedó nuevamente escalable muy bien la vía. Tiene algunas cuantas placas, pero de esas ancestrales oxidadas horribles, así que no recomiendo usarlas. Y aparte tiene poquitas, ¿no? Creo que debe tener como dos o tres en total. Entonces, pues, 100% recomendado, mejor darle en tradicional, ¿no? ¿Qué material ocupa la vía? Pues, ocupa prácticamente puros cams. Yo ocupé el rango completo que tengo, que es de .4 a .4. y stoppers casi no. Usé uno nada más y realmente pude no haber usado ninguno. Así que es como que una vía para practicar este posicionamiento de cams. Y, bueno, ¿qué características tiene además esta vía? Pues, cuenta con un off-width bastante bueno. O sea, ¿qué es un off-width? Es como una chimenea más ancha que un puño, pero menos ancha que puedas, este, pues, subirte abriendo los pies, ¿no? Como una chimenea normal. Entonces, es como una chimenea chica o un puño grande, digamos que ese es el rango que manejan los off-width. Entonces, esta vía cuenta con una sección así que está bastante interesante y está padre porque, pues, en general son secuencias de movimientos como dos, tres movimientos, digamos, duros, pero no, porque siempre hay cazuelas y seguido de descansos, ¿no? O sea, descansos de buenos pies o incluso más arriba hay descansos sin manos. Entonces, está bastante padre para intentar, ¿no? Con comodidad. Recomiendo, pues, sí darle así en tradicional o incluso alguien puede poner el yo-yo desde arriba y darle así, ¿no? En yo-yo. También está bonito para experimentar este tipo de escalada que es tan diferente de la escalada normal, ¿no? De deportiva. ¿Qué otra cosa? Bueno, igual quería mandar un saludo a el buen Martín Muñoz de Guadalajara que ha comentado en varios videos y, pues, pidió un saludo. Así que, saludos. Martín, gracias por ver los videos desde Guadalajara y espero, pues, pronto estar visitando, ¿no? Y para conocer. ¿Qué otra cosa? ¿Qué más les puedo decir de esta vía? Les digo, bastante impresionante ver las fotos de Luis Dardón. Mau estuvo hablando con él y le mandó varias fotos por WhatsApp. Y, pues, qué gran historia, ¿no? De Pericos. Estamos hablando de que él era de la segunda generación de escaladores. Parece que en Pericos ha habido escalada como desde los 50s o antes, seguramente, porque cuando él empezó ya había en algunas vías argollas de esas de escalada artificial, ¿no? De con los empotradores. Y, pues, él fue de los pioneros de ir haciendo, este, pues, los red points, ¿no? En vías que antes eran de escalada artificial. Por ejemplo, la vía de brazos de acero, pues, él la liberó y cuenta que nada más le metió, creo que tres protecciones en total, ¿no? Así que, sí está muy insano. Por cierto, hablando de brazos de acero, para todos aquellos que están en Pericos, o, bueno, en Puebla, o van a ir a Pericos, recientemente, el fin pasado, el mismo fin que Mau le puso reunión a esta vía, junto con el cat, le cambiaron placas a la vía de brazos de acero, que era la de la vía con las peores placas de todo Pericos, pues, ya no, ¿no? Ya tiene placas bonitas, ya tiene una reunión digna, así que, pues, sí, ¿no? Es que esa vía estaba de plano, que era más seguro darle en tradicional que en deportiva, pero ya, ya otra vez está, está bien. ¿Qué otros consejos les puedo dar para esta vía? Pues, traten de darle con cintas largas, porque como pueden ver, sí se va metiendo bastante la vía. Aquí estoy justo al inicio del off-width, todavía con miedito, porque iba a vista, ¿no? El Mau no me dijo nada en particular de la vía, hasta, pues, a la hora de la hora. Pues, iba ahí todo miedoso poniendo cams y todo. Me gustaría volverle a dar y esta vez darle de frente. Justo en el crux hay una repisa que te puede salir como para descansar sin manos, y yo hice eso. Y Mau, que le dio después de mí, y él era la segunda vez que escalaba la vía, pues, sí le intentó dar así en línea recta y se vio muy chingón. Así que sí me gustaría después darle así también. También. Pues, bueno, espero que estén bien y los dejo con el resto del video. Nos vemos pronto y con cuidado. Ah, por cierto, igual para los escaladores de Puebla ya están abriendo nuevamente los gimnasios. Abrió Fusión, creo que ya abrió el Moon, Bukupek, así que también esas son buenas noticias. Traten de ir y usar su cubrebocas para mantener, pues, el semáforo en amarillo, ¿no?, en Puebla y poder seguir teniendo los espacios de escalada. Y bueno, ahora sí, ya sin nada más, los dejo con el resto del audio. Chao. No mames, estoy llenando todo. No mames, estoy llenando todo. Ya, ya protegí. Sí. No mames, Mau. Está muy loco esto. Ajá, es como tantito, pero vas a sacar tu pie izquierdo como que para pisar el ojito que te dije y ya te va a empujar hacia arriba. Como que mete tus manos hasta dentro de los bloques esos, güey. Ojo. Puente. Uah. Venga, Mikey. Venga, Mike. Meter, temor. ¡Venga, Mikey! ¡Más chido! ¡Venga, Mikey! ¡Más chido! ¡Venga, Mikey! ¡Venga! ¡Venga, no mames! ¡Chingoncísimo! ¡Vamos! ¡Venga, Mikey! ¡Despansa ahí! ¡Sí! ¡Oh! ¡Güey! ¡La estoy disfrutando mucho! ¡Venga! 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 ¡Venga, déjate αλλάmo! ¡Venga! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.